¡Eh! ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la guía de Saco, pero antes de seguir, deciros que hago coach privado, doy clases de LOL para que haya gente de este pillón 1L, o está bajo en divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón, o quiera mejorar su microgame o su macrogame. También comentaros que hago directos casi a diario, tanto en YouTube como en Twitch. En la descripción tenéis todos los enlaces de mis grupos de WhatsApp, de mi Discord, de mis redes sociales. También muchísimas gracias por todo el apoyo que recibo con el tema de los likes y los comentarios. Agradecer de corazón. Y, sin más dilación, dentro vídeo. Vale, vamos a ir con los abilities de Saco. Vamos a empezar con la pasiva. Cuando el enemigo se esté escapando de ti, ¿vale? Haces más daño. Eso significa que por delante haces, por ejemplo, 119 de daño pero por detrás haces 155, ¿vale? Haces más daño si das por detrás. Suena muy mal, pero es así. Y, por otro lado, la pasiva tiene el del veneno de doble filo de la E, que luego os comento. Y es que cuando el enemigo tiene 30% de vida o menos al lanzar la E hace más daño. Pero esto viene por la propia pasiva de puñalada a la espalda. Aunque eso escala con AP. En cambio, el básico que os he comentado antes escala por AD. Por otro lado, tendríamos la Q. Tiene todo este rango. Pega un salto. Puedes saltar muros, ¿vale? Que no sean muy amplios. Como este, por ejemplo. Vamos a hacer la prueba. Y se hace invisible, ¿vale? Y hasta que ataques o hasta que se acabe el timing de la propia Q, pues vuelves a hacerte visible. En cuanto tiras la Q, el siguiente ataque básico se ha aumentado, ¿vale? Tal que así. Y si lo haces, pero en la espalda sale daño crítico. Como habéis visto ahí, ¿vale? Así que siempre que tiréis la Q y queráis dar un básico al enemigo que se va a poder ser por detrás. Por otro lado, estaría la W, ¿vale? Tiene todo este rango. Pones una cajita y esa cajita se hace invisible. Cuando un campeón enemigo o un minion o un bien monstruo de jungla mismamente pasa por encima o similar, se revela, ¿vale? Mete miedo al enemigo. Ese miedo lo que hace es mover al enemigo de manera aleatoria hacia afuera de la caja. O sea, suele moverlo hacia atrás o hacia los lados durante X segundos. Y entonces esta caja realiza daño. ¿Vale? Como veis aquí, está dando a dos objetivos a la vez. Si das a dos o más, hace menos daño que si das solamente a uno. Si la caja solo afecta a un personaje, entonces el daño es aumentado. Además de que el daño de la caja hace más daño contra monstruos, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Luego estaría la E, ¿vale? Tiene todo este rango. Ya como pasiva sola, la propia E, da un ralentizado los básicos de saco, ¿vale? Siempre y cuando no esté en enfriamiento. Si está en cooldown, se quita esa pasiva. Y nada, la E tiene todo este rango. Tú lanzas la E, das al enemigo y la ralentizas. Escalas tanto por AD como por AP. Pero en sí, el daño como tal es daño mágico. E importante deciros, como os comenté con la pasiva, cuando tienen 30% o menos, hacen más daño. Esa E. Así que la E se suele utilizar a poder ser casi al final, ¿vale? Cuando al enemigo le quedan poca vida porque se aprovecha mucho más. Y por otro lado estaría la R, ¿vale? Sacos hace un clon. Ese clon lo puedes mover. Tú también te puedes ir moviendo. Y se mueve o bien con el alt más el click derecho, o bien presionando la propia habilidad. Y click derecho. Lo bueno de la R es que se puede tirar en invisible, ¿vale? Si yo me hago invisible y tiro la R, la R, o sea, aparece el clon, pero yo sigo en invisible, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puedo bien usar el alt para mover al clon y luego así dejo de presionar el alt, me muevo yo. O puedo darle a la R y mover al clon, ¿vale? ¿Ves? Con la R se mueve hacia donde tenga yo el cursor. Cuando se acaba el timing del circulito, desaparece, aparecen tres mini cajitas, son todo graciosas, en un triángulo y empiezan a hacer daño, ¿vale? Además de que aplican miedo, pero es un poquito menos al timing del miedo y hacen menos miedo que, o sea, y hacen menos daño que una caja normal, pero son tres cajitas dando de hostias. Entonces, está bastante interesante. Y lo bueno de la copia de saco es que aunque el clon hace un 60% del daño de saco y recibe un 50% de daño aumentado, ¿vale? O sea, aguanta menos que saco, evidentemente. Lo bueno de la copia, ¿vale? Es que la puedes usar para pues yo que sé, que quieres divear en torre, pues como ves, puedes hacer que tanquee tu copia. Aprovecha así para poner una W y entonces, pues bueno, se rompe la copia, está esta W, ella también tanquea, etcétera, ¿vale? Es un pequeño consejo para que lo tengáis muy en cuenta. Bueno, vamos con el primer combo de saco, ¿vale? Es muy simple, es EQ y el basicazo tocho de la Q. Ese básico, meterlo siempre a poder ser por detrás, suena mal, pero es así. Darle por detrás porque metes un crítico, ¿vale? Y en cuanto al tema de la E, sí que es verdad que muchas veces aconsejo usarla al final por el tema del 30% de vida, así haces más daño con la E. Pero muchas veces iniciar con ello está bien siempre y cuando una, quieras bustear o dos, quieras aprovechar ralentizado del enemigo por parte de la E. Vale, vamos con otro combo que es iniciar con la Q sin que te vea el enemigo, entras en invisible, pones la W detrás del enemigo, más o menos donde tú creas que se va a mover el enemigo para intentar escapar. Así digamos que es como que le cortas un poco el camino y entonces, ¿qué es lo bueno? Que al tirar la W la invisibilidad no desaparece, al igual que os expliqué con la R. Y luego ya le metes el criticazo desde la espalda y luego ya todos los críticos que puedas y finalizas con la E. Para aprovechar ¿por qué la E tan al final? Porque aprovechas el miedo de la cajita y cuando se le vaya el miedo ya lanzas la E para ralentizar al enemigo. Además de que la E cuando le queda poca vida ya sabéis que mete más daño, así que por eso mismo también. Este otro combo, tiras la Q, ¿vale? Sin que te vean la W porque no se te va la invisibilidad la R porque tampoco se te va la invisibilidad y entonces lo que ve el enemigo es que un saco ha puesto una W y aparece de repente. Entonces mucha gente se va a creer que el saco verde, o sea, si la copia, vas a ser el saco real. Y es muy probable que por el susto o el miedo de coño un saco te tiren o gasten alguna skillshot con tu copia que diga. Y entonces reaparece esto. Y ya le das de hostes y aprovechas ¿vale? Y haces como que el combo se coma algo de daño. Y este otro combo sería inicias con la Q, metes un básico el básico desde detrás y tiras la R. ¿Por qué tiras la R después de salir de la invisibilidad? Porque mucha gente, si tiene buenos reflejos, que muchas veces no, en cuanto ven que te atacan tiran algo para intentar estunearte o pararte o demás. Entonces en ese momento si tú tiras la R, cuando si os dais cuenta, cuando generas el clon, desapareces durante un segundo. Ese segundo ¿vale? No hay saco, no existe saco ¿vale? Y no, eres interjeteable justamente aquí, eres interjeteable. Entonces si alguien intenta tirarte alguna skillshot o algo, la va a fallar y no te va a dar. Por eso mismo usar la R también para esquivar esas skillshots. Luego estaría este otro combo ¿vale? Que es como se explica, inicias con la E ralentizas, te vas acercando y ¿por qué gasta, o sea, por qué tardas tanto en usar la R en este combo? Porque esperas a que el enemigo gaste alguna skillshot. En el sentido de, imagínate que es un 3, la Q de 3 si se ve como hace así la animación y entonces justo cuando vaya a lanzar la habilidad, tiras el combo, te haces interjeteable durante un segundo y en ese segundo pues nada, falla la habilidad. Rápidamente, entonces, una vez hayas tirado la R, tiras la Q porque cuando tú lanzas la R te haces interjeteable y no apareces, o sea, por un momento desapareces y al lanzar la Q rápidamente es muy probable que el enemigo gaste cosas con tu clon. Entonces ya apareces con la Q por detrás y ya le das de hostias. Y evidentemente la cajita la pones a como te venga bien pensad que la caja no jode la invisibilidad de la Q, así que este otro combo es bastante, bastante interesante, ¿vale? Porque inicias con la R, ¿vale? Mueves al clon, por eso salen dos R porque lo puedes mover o bien con alt y clic derecho o bien con la propia R, ¿vale? Con los clics de la R vas moviendo al clon. Entonces tú lanzas tu Q y el enemigo lo que ve es un saco venir y dice, este saco es el no es el impostor, o sea, es el real. Porque no sé que tú estás en invisible. Entonces a lo mejor lanzan cosas con ese clon, apareces tú de la nada. Evidentemente antes de salir de la invisibilidad pones la caja al lado contrario del clon, así. Por un lado tiene el clon y detrás tiene la caja o viceversa. Entonces es como que le jodes un poco el margen, ¿no? De movimiento. Y ya está, ¿vale? Luego evidentemente el básico a poder ser siempre desde su espalda para meter el criticazo. Y luego ya al finalizar con la E. Porque así aprovechas el CC de la E y además de que el enemigo si tiene menos de 30% de vida le hace más daño a la E. Este otro combo es importantísimo. ¿Por qué? Si tienes el clon muy lejos, ¿vale? Y está a punto de morir, ¿vale? Ya sabéis, a punto de morir. A punto de que se le acabe el timing de la R. Pues entonces aprovechas eso para hacer la Q. ¿Veis el rango, el círculo gigante que salía en amarillo? Ese es el rango en el que si tú te sales de él, la copia aparece a tu lado. Porque sí, by the face, ¿vale? Justamente este círculo amarillo. Si tú te sales, aparece tu copia. Entonces, ¿qué pasa? En este sentido, aprovechas que el timing de la copia le queda poquito y ya sabéis que cuando la copia ya se muere, suelta tres cajitas, tres mini cajitas que meten susto y encima hacen daño. Además, el susto es bastante rápido. Entonces tú, justo cuando la copia vaya ya a desaparecer y tú estés en invisible, pones tu caja de la W. El glow muere, crea tres mini cajitas y entonces hay tres mini cajitas más una cajita más tú dando de hostias. Mala cajitas dando de hostias. Entonces está bastante bien. Y luego, evidentemente, puedes hacer cancelación de animación por parte del básico junto con la E, ¿vale? Das básico E rápidamente y otro básico. Y este otro combo es muy muy importante, ¿vale? Porque tú tiras la R, la vas moviendo, la vas moviendo y la alejas de ti, ¿vale? A tal grado que más o menos tienes que saber cuánto rango tiene, ¿no? El tema del círculo amarillo. Y entonces, teniendo el clon muy muy alejado, tú te metes con la Q y como veis, antes de salir del círculo amarillo inicias con la W, sales del círculo amarillo y la copia vuelve justamente a donde tú estás. Entonces el enemigo evidentemente se va a creer que tú es ese saco, que ese saco eres tú. ¿Por qué? Porque has tirado una caja. Porque ellos sí ven la animación de la caja. Ven una caja aparecer de repente y un saco de repente dicen, este es el verdadero. Este combo es infalible para que la gente gaste cosas. Porque la gente no dice ah, no, esta es la copia. No, porque es que no ha habido animación de copia. De repente apareces tú de la nada. La gente piensa, has sido tú entrando con la Q. Porque me has este combo es infalible. Pero evidentemente es un poco de periodo de tiempo en plan el tirar de R, esperar para entrar, pero viene bastante bien. Y este combo lo usa no mucha gente, lo utiliza y es brutal. ¿Vale? Es un juego psicológico de la hostia. Así es como se le maximizan las habilidades a saco, ¿vale? Se le suele maximizar la E, pero sí que es verdad que los primeros niveles, siendo jungle y demás, tened muy en cuenta que a nivel 4 y 5 se suele subir la caja. Pero bueno, suele ser nivel 1 W, nivel 2 Q y nivel 3 la E. La R siempre que podáis se sube al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Y con saco se suele jugar con prender y con el castigo, ¿vale? Aunque también puedes jugar con extenuación y castigo. Evidentemente el castigo siempre, porque eres jungla. El prender sería para hacer más daño. Hay que armar al enemigo y la extenuación por si el enemigo tiene mucho AD. El AD viene bastante bien. O si tienen equipos con mucha movilidad, también ¿no? Porque se le reduce velocidad de movimiento. Pero bueno, aún así se suele jugar casi siempre con prender y castigo. Y ahora vamos a ir con las runas de saco AD, ¿vale? Se empieza con dominación, con lluvia de cuchillas. Consigues muchísima velocidad de ataque durante los 3 primeros segundos después de infligir daño a un enemigo. Y lo bueno es que te permite sobrepasar el límite de velocidad de ataque. Entonces es un ítem brutal con saco para burstear, que es lo que se busca con él. Es puro asesino. Da impacto súbito, ¿vale? Las habilidades de ataque básicos inflingen más daño. Verdadero. Cosa que lo que hace es daño que ignora armadura y resistencia mágica del enemigo tras usar un desplazamiento, un desliz como la Q, por ejemplo. O al salir de sigilo. Más de lo mismo. De ahí colección de ojos, ¿vale? Cuanto más kills vayas haciendo, más daño terminas haciendo. Ya está. Y cazador implacable. Este es muy bestia con saco porque saco lo que necesita es mucha velocidad de movimiento, aunque fuera sea fuera de combate da igual. Porque necesita entrar rápido en línea. Para rankear es brutal. Y en las secundarias va la inspiración, calzado mágico. Más de lo mismo. Es muy importante la velocidad de movimiento con saco. Y si encima te ahorras dinero con las botitas y demás, mejor. Y velocidad de aproximación. Más de lo mismo. Si el enemigo está ralentizado con tu E, por ejemplo. Entonces tú corres más rápido hacia él. Entonces, digamos que te aumenta esa velocidad de movimiento. Esto junto con cazador implacable, junto con calzado mágico, tiene mucha sinergia. Y en las chiquititas, velocidad de ataque, daño y vida básica, ¿vale? Y por otro lado estarían las runas del saco AP. ¿Vale? En este caso sería cometa arcano. Tú tiras una habilidad, da al enemigo y le cae un cometa del cielo que le da una hostia a la cara. Ya está. O sea, evidentemente, hace más daño. Capa de limbo, tras lanzar un hechizo invocador como el prender, el flash o el smite, lo que tengas, te da velocidad de movimiento. Además de que puedes atravesar minions. Parece una tontería, pero no hace embodiblock y eso te ayuda a moverte un poco mejor. Sobre todo en línea. Como os dije antes, la velocidad de movimiento es muy importante con saco. Daí trascendencia, tienes más aceleración de habilidad y cuando ya llegas al nivel 11, cuando matas a un enemigo, lo que haces es tener antes las habilidades. Daí tormenta creciente, cuanto más avanza a la partida, más daño vas haciendo. Así que cuanto más alarga, más daño. Ya está. Tanto AD como AP. Depende de cómo vaya buildeado. En este caso sería, pues, daño AP, poder de habilidad. Y por otro lado estaría la de precisión, ¿vale? Estaría por un lado leyenda aceleración para tener ante las habilidades y la runa de corte, ¿vale? Que hacen más daño a los campeones que estén por encima del 60% de vida. Esto está muy más orientado a si el enemigo tiene muchos tanques. Y luego golpe de gracia que está orientada a si el enemigo tiene personaje más squishy, que aguanten menos. Y en las chiquititas, aceleración de habilidad, cuanto antes tengas las habilidades con saco AP mejor. Más daño, más poder de habilidad. Y progresión de vida, ¿vale? Para ir escalando en vida. Vale, vamos a ir con los objetos de saco jungla en AD, ¿vale? Como AD. Se empieza con la cría azul, ¿vale? Sí que es verdad que, ¿por qué? Por la velocidad de movimiento, ¿vale? Cuanto más velocidad de movimiento tenga saco, mejor. Y esta es evidentemente por eso. De ahí una potilla de vida, centinela invisible y ya siempre que podáis le entra el oráculo para que nos detecten. Pensad que saco es un personaje que hace mucho counter jungle y demás, entonces además de banquear. Por lo que le viene bastante, bastante bien. Y centinela de control o lo pongo en todas las guías de igual personaje con el que vayáis, la línea en la que vayáis. Siempre que podáis poner un ping es algo que se agradece tanto tú como tu equipo lo va a agradecer. Y en cuanto a los objetos principales, ¿vale? Se suele pillar espada de Yohumu, aunque sí que de primera se suele pillar la reba de Berserk, que te dan velocidad de ataque y velocidad de movimiento. De ahí espada de fantasmal de Yohumu, que además de lo que te da, te da letalidad perfecto contra Squishies, ¿vale? Contra aquellos campeones que aguanten poco, les haces más daño. Y esto lo que te da es más velocidad de movimiento fuera de combate y cuando la activas, más velocidad de movimiento aún. Así que perfecto. De ahí estaría la Hidra Profana, ¿vale? Los ataques inflingen daño a los enemigos cercanos y luego tiene una activa que hace más daño a objetivos circundantes. De ahí tendríamos Film Infinito, que este ítem es brutal con saco, porque hace mucho daño, te da probabilidad de golpe crítico y encima te da daño de golpe crítico. Viene súper bien con saco, sobre todo cuando el enemigo se está escapando y le das por detrás. Suena mal, lo sé, pero es así. Cuando le das por la espalda, se nota un montón el crítico junto con Film Infinito. Por otro lado estaría el coleccionista, más de todo lo que te da, te da muerte. Tu daño ejecuta a los campeones que estén por debajo del 5% de vida. Me explico, si tú das a un campeón y ese campeón le queda justamente 5% de vida, ¡pah! Muere de repente. Además de que cuando matas a alguien pues consigue más oro. Tampoco es que se note mucho, pero bueno son 25 de orillo. El dinero pues siempre ayuda. Y de ahí recuerdo este Lord Dominic, ¿vale? Se suele pillar porque saco sí que es verdad que el Edgame contra tanques no es que haga mucho daño. Entonces esto te da penetración de armadura, lo cual se agradece bastante contra esos tanques. Además de que luego te da probabilidad de poner golpe crítico, que eso siempre viene bien. Y en las secundarias, ¿vale? Por una parte estaría oportunidades que al estar fuera de combate te da letalidad y cuando ya te metes en combate durante 3 segundos creo que son... Sí, te da letalidad y esa letalidad lo que hace es, como comenté antes, haces más daño a aquellos campeones que sean débiles. Y si encima en esos 3 segundos matas al campeón, corres muchísimo más. Entonces te viene bastante bien para meterte, matar a alguien y salir corriendo. Este ítem es bastante importante con saco y se está usando bastante el cicloespada voltaica porque los desplazamientos y el sigilo acumulan energizado un 75% más rápido. O sea, con el tema de la cubita lo consigues así. Y lo que hace es que cuando tú golpeas con el ataque energizado haces más daño y ralentizas al enemigo. De ahí fin lo de la noche que este ítem sí que lo... en los muy altos se suele jugar mucho porque lo que hace es que bloquea la primera habilidad enemiga. Entonces es perfecto para un personaje que es entrar, dar de hostias e irse. Mientras entras y las de hostias te tirarán algo pues ese algo, al menos la primera habilidad, la bloqueas. Y luego por otra parte estaría colmillo de serpiente que esto sí que depende mucho de si el enemigo tiene escudos. Si tienes escudos pídate esto porque reduces ese escudo. Al igual que si también funcionan con escudos de objetos como el esterac. Si hay un enemigo con un esterac, este ítem vendría bastante bien también. Pero bueno, esta es la build más utilizada en el meta actual en el orden correcto. Y por otro lado estaría el saco AP. Se suele jugar con el... con la cría, con el cachorrito rojo ¿vale? Porque hace más daño. Entonces con saco AP lo que necesitas es bustear mucho más. Pero sí que es verdad que también el azul se suele utilizar con saco AP porque la velocidad de movimiento sigue viniendo muy bien. Siempre con saco. Y de ahí todo lo mismo. Y en los objetos principales por un lado estaría la botas de jones de la lucidez por la aceleración de hechizos y invocador. Tienes antes el prender, el flash o el aplastar. Depende con el sumo con el que vayas. Y aceleración de habilidad tienes antes las habilidades. Y la antorcha de fuego oscuro ¿vale? Que cuando tiras una habilidad haces más daño. Y por cada campeón enemigo al que hagas daño, aumenta ese daño ¿no? Terminas teniendo un porcentaje más de poder de habilidad. Esto viene muy bien por el tema de las cajitas, la R, las tres cajitas de la R, etc. Terminas haciendo mucho daño. Daily Andry, que depende mucho de la vida máxima del enemigo para hacer más daño. Porque tú tiras una habilidad, por ejemplo la E, y le vas como quemando al enemigo. Y cuanto más dure la pelea, pues más daño le vas haciendo con ese quemazón. De ahí está el rubalbas de Mejai. Este está bastante bien ¿vale? A más de que te da velocidad de movimiento y poder de habilidad cuando tienes el máximo de cargas. Está bien. El problema es que te lo sueles pillar con el sello oscuro de oscuridad. Este está bien si tú en early game y en mid game vas haciendo kill, vas haciendo kill, si no mueres. Entonces vas consiguiendo cargas de gloria, cargas de gloria y entonces sí, merece la pena el Mejai. ¿Qué pasa? Que si te matan una o dos veces así seguidas ya entonces pierdes casi todas las acumulaciones y ya se convierte en un ítem un poco más useless. Más inútil. Así que depende también este ítem. Es muy recomendable con saco muchísimo porque escala muy rápido además y se nota. Pero sí que es verdad que si por algún casual te matan dos veces seguidas y tal y pierdas todas las acumulaciones, este ítem se queda como un poco por detrás. Y por otro lado estaría el umbría que tiene una sinergia con saco de la hostia por el tema de la runa que os comenté y por cómo es saco cuando el enemigo tiene menos del 30% de vida, hace más daño y toda esa vaina. Pues este te da flor de ceniza. El daño mágico, el daño verdadero. Daño verdadero. Ignora armadura y resistencia mágica del enemigo. Infligen golpes críticos a los enemigos que tengan menos del 40% de vida. Entonces es brutal. Esto es cuanto menos cuando el enemigo tiene 40% de vida, hace más daño. Y luego cuando tiene menos del 30% de vida, hace más daño por la pasiva. Entonces, de puta madre. Y de ahí el sombrero, tío. El sombrero y tiene obra mágica que aumenta tu verde habilidad total en un 30%. O sea, es para tener más daño. No hay más. Y luego como hitas secundarios estaría el moreyonomicon, que es más importante por si el equipo enemigo tiene curas. Con esto le metes ir a grave y entonces las curaciones se reducen. Y por otro lado tendríamos el cripto retoño. A mí no es un ítem que me guste mucho con saco, ¿vale? Cuando un campeón muere un nulazo de 3 segundos después de haberle infligido daño, pues bueno, una nova que cura y se expande desde su cuerpo. Vale, está bien, ¿vale? Para el sustain y demás. Pero sinceramente, siendo un saco y demás, este ítem a mí no me convence mucho. Lo usan mucho en los altos, eso sí. Pero a mí me convence más un saco más agresivo. Y aquí te traigo los counters de saco, ¿vale? Los que están en azul son fuertes contra saco y los que están en rojo suelen ser débiles contra saco. Pero aún así, como siempre os digo, no le hagáis caso a esto de los counters porque todo depende de cómo tú juegues con saco y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado. Pero bueno, para que os hagáis una pequeña idea. Y por nada más, chicos, hasta aquí la guía. Espero que hayáis aprendido mucho. Ha sido todo un placer. Muchas gracias por todo vuestro apoyo, por el tema de los likes, los comentarios y compartir el vídeo también, evidentemente. Muchísimas gracias. Y antes de terminar, deciros como os dije al principio el vídeo, que hago coach privado. Doy clases de LOL para que haya gente que esté pillando un elo, esté bajando divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón o quiera mejorar su microgame o su macrogame. Y también comentarios que hago directos casi a diario en Twitch y en YouTube donde regaló cofres y llaves para todo el mundo, ¿vale? Y ya da igual que seáis de West, de Land, de Las... Para más información en la descripción tenéis mis redes sociales, mi Discord, mi grupo de WhatsApp. Me podéis hablar desde donde queráis. Así que nada, chicos, todo un placer. Y hasta el siguiente.